No puedo creer que me haya emocionado tanto en una película donde solamente tenemos un perro, un robot y a un actor. Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Se Dijo Peor, este pequeño rinconcito donde hablamos del mundo del cine y de las series. Y hoy vamos a estar hablando del mundo del cine, el mundo de las películas, porque el 5 de noviembre del año 2021 se estrenó exclusivamente para la plataforma de streaming Apple TV Plus la película Finch, la nueva película protagonizada por Tom Hanks. Y que la realidad es que es una lástima que solamente esté disponible para casi ninguna persona que tiene esta plataforma. Porque estoy bastante convencido que si por ejemplo Apple TV hubiese funcionado como productora y distribuidora pero que simplemente tenga la exclusividad de que se encuentre en streaming, que se encuentre digitalmente su película en su plataforma pero que igualmente haga un estreno aunque sea limitado en salas de cine, yo estoy bastante seguro que bastante gente iría a verla. Primero porque es ciencia ficción y segundo porque es Tom Hanks, él es el protagonista y quien no ama a Tom Hanks. Pero antes de comenzar con mi apreciación personal te voy a estar recordando que si te gusta el contenido que realizo, las críticas que hago en este canal, por favor ponele me gusta a este episodio, suscríbete si es que no lo estás y compartí con tus amigos cinéfilos que eso ayudaría una barbaridad al crecimiento de este canal. También sabés que me podés ayudar de una manera más directa brindándome un cafecito con el link que tenés acá abajo en la descripción. Ahora sí, Finch. La nueva película protagonizada por Tom Hanks que está dirigida por Miguel Zapochink, director de varios episodios, creo que de seis, de Game of Thrones pero también dirigió una película de ciencia ficción, también futurista, mundo también distópico, que a mí en lo personal me había gustado mucho cuando lo vi, era bastante más chico y la premisa que presentaba realmente me había encantado y para el final tiene una especie de plot twist que también me gustó muchísimo, que fue la película Repo Man. Si no la viste, mírala. Finch es una película de 115 minutos de duración que, sinceramente, tenés que verla. A ver, cuenta con Tom Hanks, un perro y un robot. ¿Necesitas algo más? Con respecto a la sinopsis que presenta este film, te puedo estar comentando de que vamos a estar situándonos en un mundo post-apocalíptico de ciencia ficción. La película es un drama donde nos va a estar contando que una ola solar azotó a nuestro planeta y terminó destruyendo la capa de ozono, generando que durante el día, cuando pega el sol, tengamos temperaturas que estén oscilando los 65-70 grados. A todo esto vamos a estar viendo lo que es la vida, la supervivencia de una persona en concreto. Un ingeniero robótico que es Tom Hanks, conocido, llamado como Finch, que debe rebuscárselas en este mundo post-apocalíptico donde ya quedan muy pocas personas vivas. No se sabe bien en qué año se encuentran. Y además tiene como compañero un perro donde, bueno, entonces él tiene que salir y tiene como prioridad alimentar al perro y que él se mantenga con vida y sea lo más feliz posible que mantenerse él con vida y su salud. A todo esto también, como bien te dije, él es un ingeniero robótico. Y en los últimos meses, en el último tiempo, estuvo trabajando en construir un robot. Y que va a tener un objetivo específico que creo que es más interesante que lo descubras viendo la película. Durante esta cinta, Tom Hanks, una vez que pueda construir este robot, va a tener que enseñarle todo lo necesario a esta maquinaria para que pueda abrirse camino, para que pueda sobrevivir en este mundo totalmente desolado y peligroso. En esencia, este largometraje es una road movie que irá explorando durante su viaje la importancia que es construir la amistad, la importancia del compañerismo y la confianza. El robot deberá tener como fin poder incorporar en él todas las cosas buenas que tiene el ser humano. Pero ojo, también tiene que estar atento a las atrocidades que podemos llegar a hacer y en las atrocidades que nos podemos llegar a convertir. Finch, a su vez, va a tocar otros temas como por ejemplo ese miedo que uno puede llegar a tener cuando sabe que su vida está por terminar, que está por partir, que está por fallecer. Y esa horrible sensación de abandonar a alguien que realmente sabes que te necesita, que te quiere a su lado y que te ama. Trata sobre ese horroroso pensamiento que podemos llegar a tener, sobre esa pregunta horrible que nos podemos llegar a reproducir en nuestra mente que es ¿Qué será de sus vidas cuando yo ya no pueda estar? El vínculo que existe entre estos tres personajes principales de la película, el perro, el robot, y Finch, el personaje que interpreta a Tom Hanks, es precioso. Lo único que querés vos como espectador viendo esta película es que ellos estén bien, que la pasen bien, que no les pase nada malo. Hablando de robot, el momento de la creación del robot a mí me encantó y además se sentía como tangible. No sé si es por el diseño que le dieron al robot que a mí me encantó porque también se utilizan como tecnologías que nosotros podemos llegar a conocer, a ser utilizadas hoy en día como también la programación que utiliza Tom Hanks para darle vida a este robot y por otro lado sumándole a toda esta secuencia, a esta escena de creación del robot tenemos la interpretación de Tom Hanks que es excelente. Todo este conjunto hacen que esa escena se sienta hasta creíble. Si tenemos que decir otras cosas que también me gustaron muchísimo de esta película es la música, que la música hace lo que tiene que hacer el score en una película que es enaltecer las escenas y eso lo hace muy muy bien. Como también otra cosa que hace fantástico Finch es prestarle atención a los detalles y hay un detalle en particular que dura varios minutos durante varias secuencias que gira en torno a un tornillo. Si vos viste la película sabes muy bien de lo que te estoy diciendo. Yo cuando vi lo que sucede con un tornillo, por ejemplo Finch está arreglando algo, una maquinaria y tiene que ajustar algo con el destornillador y el tornillo y se le cae el tornillo en algo que después ya es inaccesible para nuestra mano. Y esas cosas pasan muchísimo y nos pasan a nosotros y que decís la puta madre ahora le va a quedar este ruidito de por vida de que está el tornillo ahí dando vueltas y yo no puedo agarrarlo. Eso pasa y en la película pasa y esta maquinaria va a estar siguiéndolo a Finch durante varias escenas y constantemente estás escuchando el tornillo dando vueltas por todos lados y es excelente. Es prestarle atención al detalle de una manera fantástica. Y después, bueno, el final no me emocioné tanto con una película este año como con Finch. Y ya pensando en la película me estoy emocionando. Es increíble que hayamos visto a un único actor, a un actorazo, a un terrible actor, que hayamos visto a un único actor durante el 99,98% de la película acompañado de un perro y de un robot y que me hayan logrado emocionar al nivel que llegaron a despertarme esa chispita de emoción y sentimiento por lo que estaba viendo, mi apreciación hacia los personajes. Sinceramente, es una película que tengo que recomendar muchísimo. Es una lástima, es una verdadera lástima que sea tan poco accesible para todos nosotros, salvo que tengas Apple TV Plus o salvo que utilices otros medios no legales que no te voy a decir cuáles ni cómo, pero bueno, allá vos. Así que bueno, esta fue mi opinión, mi apreciación. Ahora te toca a vos dejarme acá abajo en los comentarios cuál fue la tuya. ¿Te gustó o no te gustó? ¿No sabías de la existencia de esta película o sabías pero todavía no la viste? Y ahora que viste mi crítica por ahí decís ojo, ojo, le tengo que dar una chance, la quiero ver. Todo lo que tengas para decir y comentar, déjalo acá abajo que lo voy a estar leyendo. Bueno, sabés que si te gusta el contenido que realizo, ponle me gusta a este video, suscríbete si es que no lo estás y compartí con tus amigos cinéfilos que eso ayudaría una barbaridad al crecimiento de este canal. Y también sabés que nos podemos volver a encontrar en un próximo episodio.